Bienvenidos al resumen de noticias del Gobierno de Canelones. A continuación, te presentamos las noticias más importantes de la semana. El Gobierno de Canelones formó parte de una jornada de trabajo que se desarrolló en Salto por la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad a la obra del ingeniero Eladio Dieste. Canelones reflexionó sobre la llegada de inmigrantes al país. Canelones incorpora nuevo equipamiento para plan de podas, además del plan de erradicación de basurales con fuerte participación de la ciudadanía. Se realizó acto recordatorio del aniversario del exterminio del pueblo de Lídice.